El ECO 911, con el apoyo de la policía, acantonada en el sector, capturó en delito flagrante a dos sujetos que se extrajeron dos cilindros de gas de una vivienda ubicada en la ciudadela El Cisne. Fueron capturados exactamente en la avenida Hualtaco y Cotopaxi. Cabo I Edwin Villacrés da detalles del operativo y manifiesta que la ciudadanía sigue llamando al ECO 911 para poderles ayudar. Por otro lado, conocemos que se inicia una etapa de indagación previa para que estas personas puedan ser juzgados por este delito en lo posterior y que el fiscal o juez den un dictamen. Por tal motivo, deben presentar oportunamente la denuncia a los perjudicados. Al Momay recibimos una llamada del 911, indicaban que dos individuos estaban transportando pertenencias de un domicilio. Salimos atrás de ellos, la gracia de Dios localizamos, los capturamos y tenemos detenidos ya los señores. ¿Está funcionando el ECO 911? Sí, perfectamente está funcionando el ECO 911. ¿Qué dice usted a la ciudadanía? Que es claro, llamen al 911, si se ve que se demora un poco en el 911, el 115, de igual forma que tengan un poco más de cuidado en sus domicilios. Estamos en fiestas, perdón, acercándonos a las fiestas y la ciudadanía, los delincuentes, los que aprovechan estas fechas para delinquir. Cabo, sabemos que estas personas se iniciaron al domicilio. Sí, así indican, ya le dije al dueño del domicilio que se acerque a poner la respectiva denuncia para que el proceso sea eficiente. De la Ciudad del Cisne, Mauro López, Teatro.